¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Lady May y proseguimos la aventura de Life is Strange. Después de haber rompido en la habitación de Nathan y de ver el lado salvaje de Warren, debemos intentar convencer a Frank para que nos ayude a descifrar el libro que le robamos y saber algo de Rachel y así también vengar a Kate por lo que le hicieron los del Club Vortex. Por el momento también sabemos que en esta versión de la historia, Frank tiene la pistola de Chloe y que puede sacarla en cualquier momento. Asimismo, Nathan se está medicando y creemos que como Frank tiene líos también de drogas, podría tener algo que ver con esas pastillas que encontramos en su habitación. No lo tenemos claro, pero de eso va este episodio, de empezar a aclarar las cosas y encontrar respuestas a nuestras preguntas. ¡Vamos a una pasión de viaje a Portland! ¡F**k sí! ¡You, me... y Rachel! ¡Absolutamente! Así que vamos a jugar esto, ¿verdad? Habla con Frank para obtener ese código para el libro de él. ¡Eso sí! Estoy contada. No hay que cometerse. ¡Vamos! Bien, en este episodio Debemos Ir por aquí No Porque hay una foto Que debemos tomar A ver No, aquí no es Que es esa La de las ballenas Detengamos la urbanización PAN Gracias a la industria local Las costas de Arcadia Bay Ahora son inhóspitas para peces, aves e incluso ballenas Es hora de detener el desarrollo De la urbanización PAN Que está llevando a la destrucción del empleo La vida y los recursos Únete a la protesta pacífica en las oficinas de la urbanización PAN Medios de comunicación y familias Bienvenidos Y esto tendrá lugar el sábado 12 de octubre De momento sabemos que el viernes se da la tormenta De modo que esta protesta no se llevaría a cabo Vemos que aquí es donde empieza todo Y La foto en cuestión Son estas ballenas Y a ver ¿Cuál de ellas es? Esa no es Creo que es esta la segunda Sí Muy bien Ya tenemos la fotito Estupendo Creo que aquí ya no tenemos que hacer ninguna foto más Y de paso os dejo el diario Para que como de costumbre Lo bichéis un poquillo La verdad es que es una imagen bastante desoladora En fin Vamos a ir directamente al tema de la caravana Vemos que nuestro dibujito está todavía en la ventana Frank tiene aquí el chiringuito montado Bueno ¿Que cabe la posibilidad de que el perrito pueda morir? Bueno, vamos a hablar ya con Chloe Let's rock Que aquí si hubiésemos robado El dinero para la subvención Del despacho del director Le habríamos podido entregar parte O quizás la totalidad De ese dinero Sin embargo No tenemos nada Así que vamos a ver Cómo lo convencemos Esta es la primera vez Que lo hago sin el tema del dinero No Jesús, ok Ok Pero no te estoy dando alto Frank No estamos aquí para dar alto No 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 te pareces como el tipo No como Chloe Aquí Entonces ¿Qué quieres que los chicos de Hardie Boys? Solo los nombres de algunos de tus clientes Oh, ¿es todo? Oh, bueno, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué te doy las llaves para mi RV mientras estoy en el lugar? Lo siento Es que nada, estamos a un tiro de piedra Solo nos falta la información de Frank Y ya armar las piezas del puzzle Y ya armar las piezas del puzzle No, 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 no te estés en el lugar Fernando, no te estoy dando A ver, solo 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 Queríamos un poco amenazarte No te íbamos a matar Solo Solo Queríamos amenazarte un poco Con el tema de la pistola Para que dejases a Chloe Pero Como fue tan a saco En el vertedero Aquí le vamos a Recordar todo el tema De el rescate de perros Para tenerlo de buenas Aunque a Frank rara vez lo vamos a tener de buenas Le ha cambiado la cara En cuanto hemos mencionado a Rachel A ver... La carta de Rachel Escucha, leímos la letra de Rachel Sé cuánto le importa de ti ¿Tienes la letra? ¡Oh, fuck! ¡Es verdad! ¡Mierda! En teoría, no deberíamos decirle que entramos y leímos cosas de Rachel en su caravana Genial Creo que estás echando más leña al fuego ¡Cállate! Ay, Dios santo Vale, venga Vamos a retroceder Por favor Gracias Vamos a retroceder en todo Pero esta es una de las partes más difíciles de jugar Porque no quiero que esto salga mal Porque puede realmente salir muy mal Pues callarte O sea, quizás Cuidado con lo que dices Porque le puedes pillar bastante de malas Y dices cosas como que Rachel te quería a ti más que a él Así que bueno Vamos a pasarnos todo esto Gracias, gracias Podemos pedirle que nada de peleas, nada de armas O cerrar la puerta Así que Vamos a pedirle que cierre la puerta Para que Pompidio no pueda salir A ver si así lidiamos mejor con él En serio, esto se puede torcer muchísimo Pero muchísimo Vamos a seguir saltándonos Porque ya hemos visto el tema este De las contestaciones Y voy a variar la ruta En lugar de decir lo siento Vamos a ir como un poco de pro Que ya veo que no le ha gustado mucho No, 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 no No Entrarle así ha sido muy mala idea Buf, realmente no me acuerdo En mi anterior partida No hice muchas cosas Como por ejemplo Permitir que se quedara La pistola Y al final Frank puede morir Me ha dicho en mi anterior partida Frank murió Porque no sabía ya Que demonios hacer aquí Y es eso Cambian bastantes cosas ¿Por qué no le ha dicho algo de mí? ¿Cómo es una bleda de la asa? Calma, Frank Vamos a hablar No me ha dicho lo que hacer No me ha dicho lo que hacer ¡Wow! ¡Chloe! ¡Suscríbete! ¡Maldita! Bueno, Frank puede morir O Frank puede quedar Lisiado de por vida Por esto Tal y como Dios santo Y encima Bocajarro Vamos, le habrá Destrozado El hueso No sé si ha sido En la rodilla O... Este es el modo rápido De acabar las cosas Este es el modo rápido De acabar las cosas Si no La queremos joder Y no le matamos Por equivocación O queriendo Vaya Algunos de vosotros Es un poquillo así De aquella manera Creo que voy a rebobinar Para terminar esto Lo mejor posible Así que venga Vamos a meterle caña al turbo Vamos a advertir A Chloe Y es que realmente No sé Qué demonios decirle A esta mujer Porque si le digo Cuidado con lo que dices Pues ahora mismo Se queda callada O si le digo Cuidado Simplemente Pues yo qué sé Porque Es que es bastante jodido El tema de las combinaciones De diálogo Que puede haber Por una tontería Como esta De advertirla a ella Y también La cosa esta De abrir la puerta A Pompidou De mantenernos Fuera de peleas O mantener fuera Las armas Es que las combinaciones Pueden ser eternas Vamos a pasar Para adelante Y vamos a pedirle Que cierre la puerta Para que Pompidou No salga Seguimos pasando 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 Y ahora le damos A lo siento Por el tema Este compasivo Seguimos pasando Seguimos pasando Va Pa 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 Venga Dios santo Es que son Tan largos Los diálogos estos Vale El rescate de perros Otra vez Lo mismo Y con el rescate De perros Tenemos que llegar Al tema de Rachel Vale Lo único que sabemos De Rachel Aparte del tema De la camioneta Es que tenía la pulsera Que se la vimos En el desguace Y que obviamente Él la conocía Porque tenía Su brazalete O sea su pulsera Y por favor Que salga por fin bien Vale Vale Creo que lo estoy convenciendo Creo Gracias a Dios Y por fin Tenemos nuestro arma Bien Ya esto se ha solucionado Del mejor modo posible Es difícil Tener a los personajes Seriosamente Pero quiero Buena suerte Genial Bien Pues no hemos tenido Que matar a nadie Todo ha salido A pedir de boca Y Max No se nos está quejando Por lo que Pueda o no pasar Así que bueno Dejamos a Frank Con sus cosas Y nos vamos No se nos ha actualizado El diario Así que nada Larguémonos de aquí Con Chloe Que tenemos mucho que hacer Y Sí Yo creo que voy a seguir Un poquito más Porque la siguiente parte Está muy 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 chula Y es que tenemos que ponernos Pues eso A investigar Vamos que La primera vez Que me lo pasé Estuve con un montonazo De papeles aquí En sucio Teachando teorías Información Y demás Y bastante Bastante chulo Lo que tenemos que hacer ahora Vamos Si os gusta el plan Detectivesco y tal Que también se puede hacer Así a las bravas En plan de Ir clicando Ir cambiando información Y tal Pero Lo chulo es Meterse Bien Bien A ver Hola Max Solo quería ver Cómo va la búsqueda Gracias Frank Nos estamos acercando Eso espero Manténme informado Pasaos luego Si tenéis ganas de fiesta Buena suerte Bueno La fiesta Ah bueno La fiesta del Club Vortex Es esa noche O sea que Después de estas pesquisas Vamos a tener que Irnos a la fiesta Hostia Se nos ha actualizado El diario Aquí os lo dejo Por si le queréis Echar un ojo Y bueno Ya está Ahora sí Si no hay nada más Por aquí Vamos a ir Investigando cositas Tenemos varios montones El montón de Frank El montón de David Y el montón de Nathan Vamos a ir Con el primer montón Con el tema este De descifrar los nombres De la agenda De contactos De Frank Tenemos que ir Seleccionando Pistas Para enlazarlas Así que la seleccionamos Aquí en esta Pequeña Lista Que nos ha dado Frank Tenemos todos Los nombres Cifrados Para el tema De la agenda De modo que Roth Es Nathan Nos quedamos Con eso ¿De acuerdo? Roth Nathan Y bueno Ya pues Por curiosidad Tenemos aquí Los nombres Del resto De sus compradores Como Thor Glenn Johnny Bruce Chloe Es un bulldog A ver Logan Es un labrador Estela Es un perro salchicha Le viene que ni pintado Porque tiene bastante Aspecto De perro salchicha Y ya creo que De Blackwell Muy pocos Son muy poquitos Bien Pues nada Lo seleccionamos Junto con el tema De la agenda Y el resto Fuera Vale Ya hemos hecho Limpieza Y tenemos las pistas De Frank Con el tema De las transacciones Donde sale Nathan Ahora vamos Con las pistas Que tenemos De David Que va sobre El tema De matrícula Del coche Así que vamos A ver No Esto no me sirve Porque es De la autocaravana De Frank Y somos conscientes De que él no sabe nada Seleccionamos Esta Seleccionamos Eso Y A ver Vamos a mirar Este No No sabe siquiera La matrícula A ver ¿Qué es esto? Me sorprendió Recibir una visita Inesperada A Rachel Amber Parecía bastante Alterada No Esto no es Vale Voy a recuperar El tema Este De las fotografías Más Las coordenadas De las matrículas Bien Y ahora Investigamos El tema De Nathan Y luego Pues pasamos A las pistas Que hemos apartado Lo que nos interesa Aquí Tal y como dice Max Es el teléfono De Nathan Y el teléfono De Nathan Obviamente Tendrá Una Clave Demasiados números A ver Voy a seleccionar Ese por el momento Esto no El móvil Obviamente Lo seleccionamos Y Miramos esto Aquí tenemos El código PUN Lo selecciono También Y esto ¿Qué es? Una hoja Disciplinaria No, 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 no Esto no No me sirve Así que pasamos Aquí Al tema Esto De todos Los numeritos Que creo Que es el 542 Porque solo Tiene tres Dígitos Aún así No me quiero Coger los dedos Y vamos a Desbloquearlo Así como Quien no quiere La cosa Y meterle el código PUNK Oh Dios Ni otro mensaje De Nathan Los coños No saben pegar Supongo que se referirá Al tema de Warren Pero para no saber pegar Si que se fue con el robo Entre las piernas Este Rottweiler Bien Vamos a investigar Las pistas De Nathan Con el tema De Frank Que sabemos que Le sustrae bastantes suministros Aquí simplemente Tenemos que ver Las transacciones De Rottweiler Que es Nathan El 30 Del 9 A las 22 Uno Seleccionamos Y vamos a seguir buscando A ver Mira aquí hay dos transacciones El 4 del 10 Que creo Que fue El tema de la fiesta Donde Drogaron a Kate De modo que Lo seleccionamos también Y por último Nosotros tenemos Tres pistas O sea que Tenemos que volver A buscar el tema De Rott No Aquí en el Rott Rottweiler Aquí No Aquí Quizás Tampoco Pues nada Este Si mira Rottweiler En la madrugada A la tarde Y a la noche O sea que Nada Ya tenemos Un patrón Estas son Estas son las pistitas Que tenemos Muy bien Siguientes pistas Tenemos que investigar El tema de las matrículas Con las coordenadas Vemos varias fotografías Y estamos buscando La de Nathan Que es el primer Sospechoso que tenemos Bien Tenemos aquí El tema de las coordenadas Con el número De matrícula Esto nos va a servir Para después Así que primero Vamos a ir con el tema De las matrículas A ver Bien Vemos que Nathan Tiene un Todo terreno Con un faro roto Seleccionamos eso Y a ver Aquí hay una foto De un todo terreno Con un faro roto Y la matrícula Es SXF Que empieza por SXF Así que vamos A las coordenadas La seleccionamos Y buscamos Este Que creo que era Este Exacto SXF Bien Pues Ya lo tenemos Y ella pues Nos saca Fotografías De diferentes sitios En los que ha estado El coche de Nathan Esto viene después Ahora Vamos con el tema Del teléfono Tenemos que abrir El teléfono Para leer los mensajitos De esto No vamos a poder Sacar nada Aquí tenemos Varios números Pero para no tener Que rebobinar Y hacer todo El coñazo Este Hacia atrás Lo que yo voy a hacer Es simplemente Empezar a meter códigos Y luego Introducirle El código PUNC Que es lo Más fiable Vaya Si queréis ir probando El tema este De los códigos Del número PIN Tenéis tres intentos Y a los tres intentos No podéis Entonces le metéis El PUNC Y ahora el tema De la tarjeta prepago Aquí tenéis El número PUNC Es el A ver Voy a coger Algo para apuntar Es 8 7 8 9 7 8 08 De acuerdo Bien Toca meter Numeritos Son de cuatro dígitos O sea que Tenéis que probar El tema de los cuatro dígitos Yo como no he apuntado Los números que tiene apuntado En el papel Pues Nada Apuntamos Cualquiera Cualquiera Y nada Cuando ya se bloquea Lo volvemos a abrir Y introducimos El número PUNC Que es 8 7 8 8 A ver 8 7 8 9 7 8 0 8 Ya está Desbloqueado Muy bien Tenemos aquí un montonazo de mensajitos ¿Qué pasa? Necesito G Ok Guay Zorra Me vendiste agua Imbécil Tranqui Tráemela Voy Aléjate Cerdos en la playa De acuerdo Estás en casa Quiero fiesta esta noche En casa En camino Prepara la pipa Vale Y estos son de los registros del cuatro Más registros del cuatro Hola necesito algo ya No hago visitas a domicilio Tienes coche No tengo tiempo Cóbrame el doble Pues claro Trae suelto No me jodas Dame la dire Te llamo Para darte instrucciones exactas De acuerdo Venga Todo esto Que es de la fiesta Y el último día El 7 Y vemos que coinciden Con el tema De las direcciones Que nos ha buscado Chloe Y también eso La gracia es Ir constatando Fecha y hora Para todo el tema este De la localización Ahí está la gracia Por eso he dicho Que es como muy detectivesco Todo esto Bien Y obviamente sabemos Que fue él Quien nos mandó La amenaza Bueno Eso es del padre Por favor No me llames al trabajo Ya te lo he dicho Y no me vengas Con que estás colocado Esto es un negocio No un pasatiempo ¿Quieres que te trate Como un adulto Que pueda hacer las cosas Por sí mismo? Sorpréndeme Nada me gustaría más Que sentirme orgulloso de ti Aún no lo he conseguido Vemos que es Antes del tema De la fiesta El 3 del 10 Bien Ya tenemos Bastante información Ahora Hay que Compaginarlo todo Con el tema De fecha Y hora Sabemos que El día 30 De septiembre Hizo una transacción Cerca de las 10 O sea que vamos a ir Buscando Esto es del 4 del 10 Que en América Pues lo ponen al revés ¿Veis? 4 del 10 A las 23 Pues nada Seleccionamos este Vamos a Ver todo esto 4 del 10 Creo que es esta Creo que es esta Así que nada Seleccionamos esta Porque lo que nos interesa Es el tema de la fiesta Los demás días Nos dan igual Así que Vamos a ver 4 del 10 Aquí vino Que es la casa De los Prescott Pero A ver Y aquí Vemos que coinciden Los tres días El 30 De septiembre El 3 Y el 4 De octubre Esta Es la dirección Los únicos días Que coinciden Son ahí Así que nada Vemos que es un granero Y vamos a ver A quien pertenece Vaya Que casualidad Un Prescott De octubre Efectivo y wonder Mi querido Watson No podemos abusar Del poder de Max Y que nada Nos ponemos en camino Y llegamos Hasta el granero Seguimos Buscando pistas Y vemos que Estas huellas Son muy frescas Así que nada Después de todo Nuestro trabajo Y de nuestras pesquisas Ya hemos llegado Hasta aquí Que es digamos El final del camino Aquí vamos a Descubrir Bastantes cosas A ver Warren Que es lo que quieres Gracias por apartarme De Nathan Eso sí que es Convertirse en simio Se merecía una paliza Pero no quiero Rebajarme a su nivel Además Tarde o temprano Alguien acabará Partiéndole la cara Eres sabio Pequeño saltamontes Y muy lindo Gracias Pero no es exactamente El héroe Que necesita esta ciudad Aún así Eres un héroe Ahora Solo necesitamos disfraces Por cierto Espero que vengas A la fiesta de esta noche Para celebrarlo Te aviso Lo prometo Guay Ahora tengo que calmarme Y bueno Mientras Warren se calma Y nosotros esperamos aquí Yo lo voy dejando Por ahora De acuerdo Muchísimas gracias Por ver este episodio Espero que lo compartáis Por redes sociales Y que le deis a like Si lo habéis disfrutado Pero tanto si es así Como si no Solo me queda desearos Paz y amor Yordelcillos míos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau Gracias por ver el video.